Muy buenas noches, damas y caballeros. Hoy nos encontramos con Will, un niño súper inteligente que últimamente ha estado hablando mucho que habla en las redes sociales en base a sus recetas que él está preparando en la cocina local de su casa. Will, ¿en qué grado tú estás? ¿En español? Estás en quinto grado. ¿Cuántos años tú tienes, Will? Tienes 10 años de edad. ¿Cuál es el plato favorito que te gusta preparar? Camarones. ¿Cómo tú lo preparas? Al ajillo. Al ajillo. ¿Tú lo cocinas con ajo? Ok. ¿Qué más tú sabes preparar? Steak. ¿Tú sabes un steak? Guau. Y aparte de cocinar, ¿qué otras actividades tú haces, Will? Montar bicicleta. Montar bicicleta. Ok. ¿Y qué más tú haces aparte de montar bicicleta? Jogar bicicleta. ¿También eres gamer? ¿Y tú haces el streaming? No. ¿No te gusta hacer el streaming? No. ¿Te gusta hacer tus juegos privados? No. Mira qué bien. ¿Y cómo tú te llevas con tu hermanito? Bien. ¿Eres bueno contigo? Ajá. ¿Y tú eres bueno con él? Ajá. Empecé a jugar juegos mucho. ¿Y jugaste mucho juegos? Pero tú juegas juegos, por ejemplo, tú juegas Roblox, ¿no es verdad? Ajá. ¿Desde qué edad tú juegas Roblox? Ajá. ¿Desde como 6 años? Como desde los 6 años. Ok. ¿Y a qué edad tú empezaste a jugar videojuegos? Ajá. No me acuerdo, como a los 5 o 4. ¿Como a los 5 o los 4 años tú empezaste a jugar videojuegos? Ajá. Pero tú eres muy bueno con el juego. Ajá. ¿Cuál es tu juego favorito ahora mismo? Ajá. Roblox. Roblox. Ajá. Ok. ¿Y tú compras Roblox? Ajá. ¿Muchos? Ajá. Sí, ¿ ughh? ¿Muchos? Sí, yo compro yo excusamente. Jojá. Ajá. Eh, Will, yo vi que... Vi unos videos por ahí en las redes sociales. ¿Es verdad que tú has hecho Roblox? Ajá. Y que cuéntame esa experiencia? Eh, la primera vez yo conmigo mido y era difícil, pero después era más fácil. Ok. Cuéntale, dile más o menos qué es lo más difícil, qué es lo más fácil que tiene Roblox? Ajá. Lo más difícil es como encontrando a donde poner como la mano, el pie, pero más fácil es como yendo para arriba. Yendo para arriba, ok. ¿Qué más tú hiciste el año pasado? Yo vi como iFly. ¿IFly eso se llama? Sí. ¿De qué se trata eso, iFly? Hay como una, yo creo que hay como un abanico abajo y lo prendes y después tú puedes volar. ¿Y tú volaste? Ajá. ¿Qué tan alto? Arriba. ¿De arriba? Algo alto. ¿Y te asustaste? No. ¿Lo harías de nuevo tú? Ya. ¿Seguro? Ya. Guau, qué experiencia. Dar un consejo a los niños que quieran empezar a cocinar, recuerden que no pueden hacerlo sin supervisión de un adulto. ¿Qué consejo tú le darías? ¿Qué tú le dirías a los niños? Que quieran empezar a aprender a cocinar como tú. Ah. Don't use knives. Que no usen cuchillos. ¿Qué más? Ah. No jugar con fuego. No jugar con fuego. Will no prende estufa. Will no, si corta es porque yo le estoy ayudando y yo estoy supervisando, estoy cerca de él. Aparte de eso, ya él tiene un poco de experiencia, pero la experiencia se va adquiriendo. Tienen que tener mucho cuidado con eso. Y para los gamers, ¿qué username tú tienes en Roblox? Ah, no quieres decirlo. Ah, no quieres decirlo. No. ¿Te mantienes bien bajo el perfil en el juego? Uh-huh. ¿Y tú juegas con todo el mundo o solamente juegas con algunos amigos? Uh, algo. Ok. Pues despídete de todos tus seguidores. Dile que desea de lo mejor. Um, te deseo mejor y también like. And also follow and like. Follow and like. Follow and like. Y démosle la gracia a Leomar, nuestro camarógrafo, iluminotécnico, productor, que se encuentra en la parte de atrás, el cual se ha esmerado hoy y ha armado un set, mira, uno, gracias Leomar. Gracias por seguirnos. Gracias por, si usted vio este video, es porque está interesado en seguir viendo más.